¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Morelia en contra del Atlas y antes de comenzar este video deja tu buen like si crees que Monarcas Morelia le ganará el Atlas. Fíjate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes les daré un pequeño análisis de cómo llegan estos dos equipos previo a este gran partido, el equipo de Atlas. Repite la localidad, en esta ocasión para recibir a Monarcas Morelia en la apertura de la jornada 5, quien como ya sabemos llegó Rafa Puente Jr. a hacerse cargo de la dirección técnica y pues su primer objetivo más que nada es buscar el primer triunfo de Rafa Puente Jr. en el torneo. Como recordaremos el equipo de Atlas marcha con 6 puntos y aunque el torneo todavía es joven sabemos que el arranque puede ser definitorio. Por otro lado tenemos al equipo de Monarcas Morelia quien busca sacudirse la malaria puesto que se encuentra en el último lugar de la tabla luego de que no ha podido ganar en el clausura. Cosecha apenas un punto de sus últimos cuatro partidos. Y bueno amigos el partido entre Atlas y Monarcas Morelia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Y bueno amigos este video ha llegado a su fin no olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos para el siguiente video.